¿En qué consiste el estilo de vida Kailasa? Miren, primero que todo Kailasa es un conglomerado de personas de diferentes nacionalidades, no solamente indudes. Yo me considero de Kailasa, que compartimos una misma filosofía, digamos, un mismo estilo de vida. Porque no se trata de filosofía, se trata de estilo de vida, en el cual siempre se opta por lo mejor. Y para escoger lo mejor, toca obrar con la inteligencia. Por lo tanto, el parámetro que define si usted vive, si usted pertenece a Kailasa o no, es la aplicación de la inteligencia. La inteligencia superior. Y al aplicar la inteligencia, siempre vamos a obtener lo mejor para nosotros y lo mejor para los demás. Lo mejor para el mundo, para el medio ambiente, para todos. Por eso, en Kailasa se prescinde, se saca de la vida todos estos productos procesados, deliciosos, artificiosos, que nos venden en los supermercados y en todas partes. Por eso, en Kailasa se prescinde de todos estos elementos derivados del petróleo y sustancias químicas, que realmente lo que hacen es alterar y dañar el ADN del ser humano y afectar al cerebro. Los perfumes también, que dañan la piel, los jabones, el champú, el jabón de losa que contamina las aguas. Bueno, mil cosas que a diario usamos y que no son buenas. Usted en vez de utilizar, por ejemplo, jabón, puede utilizar bicarbonato de soda o sal para bañarse. Así como en la alimentación, en vez de carnes, usted puede consumir frutas, verduras y granos. Igual, en vez de huevo, puede consumir también estos productos naturales. Y con esto usted va a tener una mejor salud, va a estar más sano. Ya no va a emitir esos olores desagradables que la inmenza mayoría de la gente tapa con perfumes y con lociones. Y así por el estilo, tantas cosas que podemos ir reemplazando en nuestra vida. Por ejemplo, si usted usa ropa elástica, es porque contiene sustancias derivadas del petróleo y poliéster y todo esto. Pues use lino, use algodón, use una tela que sea natural. Y eso le va a mejorar el nivel de energía del cuerpo. Si usted quedándose callado hace más que hablando, pues quédese callado. Así de simple. Si es necesario decir algo que va a molestar a otra persona, pero que es la verdad y que le va a ayudar, hay que hacerlo, porque es lo mejor. En Kailasa se ofende siempre por lo mejor. Igualmente se parte del hecho de que somos la divinidad expresando a través de este vehículo físico y de esta personalidad llena de defectos y de imperfección. Por eso nos valoramos y por eso nos tenemos paciencia y por eso estamos siempre tratando de corregir y de perfeccionar este vehículo físico, esta personalidad humana tan limitada, con tantas falencias. Eso es el estilo de vida Kailasa. Somos totalmente veganos. Restionamos la vida. Productos de origen animal los hacemos de lado porque contienen memorias biológicas y eso va a nuestro ADN y empieza a formar parte de uno. Entonces no queremos hacer parte de la instintividad de los animales, sino estar por encima de eso. El vegano trata, perdón, vegano no, Kailasa no. La gente de Kailasa trata siempre de ayudar a otros, de compartir. No se piensa en sí mismo, sino que se piensa en ayudar, en ser parte de la solución y no del problema. La gente de Kailasa cuida las palabras porque sabe que pueden ser armas de doble filo o pueden ser salvadoras cuando se usan apropiadamente. La gente de Kailasa valora al otro y lo respeta porque en él vea la divinidad que se expresa. Kailasa es la revivificación, permítame ese término, de la antigua India, de la cultura hindú. Porque actualmente la India se occidentalizó, pero la India de los Vedas, que son los libros más antiguos de la humanidad, esa es la que refleja Kailasa. Y ahora Kailasa en Colombia empieza a hacerse una realidad. Ya hay abogados trabajando en la parte legal para conformar la categoría de Kailasa aquí en Colombia. Y usted puede ser parte de él. Claro que sí. Y mucho más que tiene en la web. Suamiti, el sumo pontífice de Kailasa. Ha liberado mucho material en videos, muchísimas horas de videos en inglés. Bueno, algunos están traducidos. Pero ahí están. Igual los darshan. ¿Qué es un darshan? Son unas palabras de sumo pontífice acompañadas de la presentación en el primer plano de él. Prolongada mientras se escuchan mantras y cantos especiales. Kailasa. That's right. Tres.